Necesitamos que damos justicia y queremos alumbrar al público, necesitamos un apoyo. El señor Américo era bien bueno, no era malo, ni siquiera era borracho. Él dedicaba a su mamá nada más, atendía a su mamá. Y queremos justicia. El conductor después de atropellarlos se dio a la fuga abandonando el tirado en la vía. Sí, no, ni siquiera se ha parado y se ha escapado. Y no sabemos si queremos que la captura, que no se quede tranquilo. Queremos justicia, que lo agarra. Por favor, necesitamos este rompe muelles porque ya no podemos permitir que sigan habiendo accidentes. Tenemos animalitos, tenemos los hijitos, tenemos muchos familiares también de la tercera edad. Necesitamos, por favor, hacemos un pedido a las autoridades que nos apoyen porque toda esta zona es oscura. Necesitamos alumbrado público y que nos coloquen rompe muelles, por favor, porque ya no podemos seguir permitiendo que siga pasando más accidentes. Lo único que pedimos es justicia, justicia para nuestros pobres familiares. Es una persona sola, su mamita, él y su mamita, él apoyaba a su mamá. No tienen más familiares, él es su único hijo. Ahora su mamá también es una ancianita vulnerable y no sabe todavía que sin su hijo fallece. Sabe todavía y tenemos miedo que ella se puede quedar ahí con la impresión al ver que su hijo ya no está porque su hijo único, los dos únicos, él no vivía en su hogar. La abuelita ya es demasiada anciana y él ahorita no sabe, está esperando en la puerta. ¿Dónde está mi hijo? No llega hasta ahora, él nunca me dejaba sola. Siempre venía a la casa, llegando de trabajar, llegaba a mi casa, decía. Está desesperada la abuelita, está, como dice, su corazoncito ya me está avisando que su hijo no está, está desesperada. Pedimos eso, que busquen estén las cámaras, hay cámaras por allá, hay cámaras en la entrada. Pedimos eso y que se capture al responsable, que pague todo el daño que hizo una persona sana. Una persona no ha sido una persona para decir era borracho, era gente del mal vivir, era una persona humilde, era solidario con todo el vecindario. Por favor, pedimos justicia, que se haga justicia, por favor.